Anoche cuando se cerraba el espectáculo de las jornadas en Puerto Williams ya habían juntado casi 11 millones de pesos. Para la gente en la comuna de Cabo de Hornos, las jornadas tienen en esta ocasión un nuevo significado pues saben que sus aportes se van a traducir en un centro de rehabilitación que construirán muy pronto en esa comuna. El edificio del centro de habitación es un edificio de 404 metros cuadrados, es un edificio de dos pisos, va a tener cuatro centros o box de atención, va a tener la piscina terapéutica, además van a haber dos departamentos para los profesionales que se vengan a quedar acá en la zona, así que estamos muy contentos porque esto ya estamos en condiciones de que el próximo año comience su construcción. Los porvenireños se dieron cita en el gimnasio del Liceo Hernando de Magallanes donde se concretaron los aportes de la comunidad y las empresas en la isla. Hasta anoche los fueguinos ya habían reunido unos 45 millones de pesos con aportes destacados por su monto, como los de las empresas Nova Austral y Bacabor. Uno nunca deja de sorprenderse con lo que resulta por venir, porque por más alta que pongan la vara uno, siempre la superan, en el sentido de la colaboración, en el sentido de la solidaridad, así que la verdad es que es muy grato, digamos, trabajar con por venir. Hay apesaros, pescadores, todos se han esmerado completamente para poder venir a traer soporte, así que ha estado mucho más que el año pasado en lo que es aportes. Y la gente en Puerto Natales se reunió para disfrutar del espectáculo en el polideportivo. Los aportes de la comunidad en Última Esperanza le permitieron superar su propia meta y pasar anoche los 72 millones de pesos.